Los tiros inmóviles de Sitkas, ahí está. Acabó contrato con el Lazio y parece ser que se va a la Liga Turca. A ver, yo creo que la Liga Turca al final puede ser que se vaya por pasta, porque va a tener un contrato mejor y no le llamará la atención jugar en Arabia, imagino. Un jugador que para mí, un delantero que en la temporada con el Borussia, Torino y Lazio sobre todo, un jugador que me ha parecido bastante insegurado siempre. No digo que haya sido un delantero tope, a nivel de... pero que no me parece que haya sido un delantero mediocre, me parece un delantero muy bueno. Pero un poco, a lo mejor las lesiones, tampoco le dejará un... poder jugar en un equipo más top, porque la Lazio tampoco me sé mucho en la historia, que tampoco me parece un equipo, pero por lo menos lo que yo vi hace más de 14 años. No me parece que haya sido un delantero, pero bueno, gente que vea la feria y me puede decir la Lazio que te fue en el pasado, que antes de saberlo, pues bienvenidos. Gracias. Gracias.